tiene que ver con entonces, buenas tardes nuevamente gracias por la invitación Alejandro y Julio Bertucé un gusto estar de vuelta en la Escuela de Ingeniería Industrial Departamento de Ingeniería Industrial donde participé en algunas clases y eventos en el pasado recién y hoy día les vengo a presentar un trabajo que está en el área de innovación abierta y tiene que ver con la relación entre incumbentes y nuevas empresas en el contexto de disrupción en el contexto de disrupción y de transformación sectorial así que ese es el, por así decirlo, el big picture de donde estamos situados para entender nuevas maneras de engagement y de relacionamiento entre nuevas empresas con incumbentes en contextos de, como les digo, disrupción o lo que nosotros llamamos aceleración industrial cuando un sector, ¿no es cierto?, se acelera y eso quizá es importante plantearlo acá yo mi carrera llevo 20 años entre la academia en Chile, en Estados Unidos, acá 20 años mirando y trabajando en aceleración, en innovación pero mi trayectoria hasta trabajar en estos temas era innovación corporativa como una empresa grande, ¿no es cierto?, le ayudamos a innovar a desarrollar nuevos productos y servicios como una startup la ayudamos a validar su modelo de negocio a generar su prototipo y avanzar pero lo importante acá y el contexto está es cómo no solamente una empresa sino que un sector o un ecosistema se acelera, se transforma para básicamente dar respuesta a los grandes desafíos que están en los horizontes 2, 3 inmediatos o mediatos entonces eso me parece interesante y también en el contexto de este seminario que es de académico y también practitioners en relación con la industria entonces a ver, avancemos aquí acá una, dos ahí, perfecto bueno este paper este paper es un trabajo conjunto con el profesor Erko Autio un colega de Middle College and School que también es cofundador de Wicked Labs y donde básicamente abordamos lo que ya acabo de introducir es un paper que está de hecho está en revisión en segunda revisión en un importante york entonces para motivar y para hacer la primera pregunta online y a ustedes ¿qué tienen en común estas compañías? ¿alguien me podrá decir qué tienen en común innovación? ¿ya? ¿sí? son graves bien son la mayoría exitosas ¿qué más? ¿van cambiando su modelo de negocio? ¿han cambiado alguna su modelo de negocio? ¿se reinventan? ¿están listas en bolsa? ¿todas o no? diría que bueno las matrices sí algunas subsidiarias o divisiones de esas no pero sí son grandes son incumbentes se están reinventando bueno básicamente les comento que estas empresas en diferentes sectores con headquarters en diferentes geografías han montado una ¿qué tal Mike? hola han montado aceleradoras corporativas eso tienen en común dentro de todas las otras cosas que usted mencionaron básicamente han montado una aceleradora corporativa ¿qué es lo que es una aceleradora corporativa? básicamente y aquí Mike ha estudiado por ejemplo las las startup accelerators precisamente después de el 2005 aparece el primer la primera aceleradora de empresas ¿no es cierto? pequeñas que está vinculada con todo el movimiento la monetización del método Lean Standard ¿no es cierto? Y Combinator etcétera desde el 2005 en adelante desde el 2010 las empresas incumbentes como las que mencionaba ahí instalan y básicamente instalan y desarrollan aceleradoras corporativas usando el método de validación y de acción ¿ah? etcétera para poder explorar nuevos y nuevos horizontes entonces ¿qué son estas aceleradoras corporativas? son programas de innovación abierta apoyados obviamente con las empresas son diferentes al Corporate Venture Capital que son diferentes también a la aceleradora independiente ¿no es cierto? que acelera solamente startup porque esto básicamente es una empresa ¿ah? o vamos a ver que puede decir es un sector que básicamente a través de deals en general equity free sin pedir participación de las empresas ni equity entregan recursos ¿no es cierto? y redes y redes a estas empresas básicamente son empresas que estas empresas ¿por qué lo hacen? principalmente por objetivos estratégicos más que financieros puesto que son proyectos son pedidos cortos ¿no es cierto? de comprensión del tiempo y aceleración de tres a seis meses para básicamente por un lado aprender testear metodologías aprender de un negocio y por otro lado la empresa pequeña tiene acceso a recursos puede validar puede entrar en una cadena de valor etcétera fíjense ustedes que esto ha sido ha entrado en básicamente muchas industrias alrededor del mundo alrededor de geografías más del cincuenta por ciento de estas aceleradoras vienen de estos corporates y empresas incumbentes que están financiando que están apoyando estas iniciativas incluso recientemente empresas han cortado CDC Corporate Venture Capital para focalizarse en los aceleradores ¿por qué? porque permite buscar hacer search de una manera más rápida y más barata obviamente son diferentes instrumentos no cumple la función del CDC que son inversiones pero esto permite validar experimentar aprender y también desarrollar capacidades internet entonces incluso mucho está acelerado ahora a medida que estamos en este mismo instante también se están reinventando se están transformando otros modelos o empresas grandes están básicamente cerrando como les digo CDC para realizarse en estos instrumentos ahora como ese es el si ustedes quieren parte del fenómeno en este paper cuál es el framing y cuál es el gap que tratamos de abordar sabemos que los inventos regularmente se involucran y enganchan con ¿no es cierto? el mundo digamos de las nuevas empresas a través de procesos internos de corporate venturing a propósito de externos pero las relaciones asimétricas y tensiones que es si ustedes quieren el lens y anticipo el lens de este paper han sido menos elaboradas porque son entidades sobre todo en el contexto de una aceleradora corporativa como ustedes vieron o sea yo trabajo con Bosch con Telefónica empresas de 100 años de 10 billones de ¿no es cierto? de dólares con una pequeña ¿no es cierto? entonces la asimetría es muy grande entonces esas relaciones asimétricas que son pre-alianza entre paréntesis de toda la literatura de alianza ha estudiado partiendo pero con entidades que están más institucionalizadas entonces ahí hay un gap interesante luego hay todo un trabajo y otra área que abordamos para hacer el framing tiene que ver con la coopetición acá hay coopetición en diferentes niveles ¿no es cierto? pero aquí nos interesa la coopetición entre el incumbente y la empresa está compitiendo está colaborando pero aquí como ustedes ven también hay tensiones que tienen que ver con competición con desarrollo eventualmente de una plataforma de un producto etcétera entonces se genera esta coopetición sobre estos desarrollos futuros y hay cierta incertidumbre en torno a básicamente distinguir si van a ser colaboradores si van a ser complementadores de tu core technology etcétera entonces esa es otra área que lo desarrollamos también yo les mencioné en el inicio que esto tiene que ver en el contexto obviamente de de disrupción pero las disrupciones ¿no es cierto? hay menos foco y menos atención en la literatura recibida respecto de las funciones de arquitectura de cómo se crea valor ¿no es cierto? en una cadena de valor en un ecosistema que los focos en específico business units o business focales entonces menos atención a la disrupción y a los cambios que pasen en estas funciones de creación de valor y roles emergentes cuando estamos en contextos de aceleración industrial y se está transformando ¿no es cierto? la como dice Jacobides la arquitectura industrial de un sector ¿ah? que es como mencioné al principio el contexto las condiciones en cuanto en también las condiciones en el entorno a los cuales cuando los incumbentes son tentados para el oportunismo también han sido menos elaborados ¿ah? y ahí por cierto nos inspiramos también en el trabajo en el contexto de corporate venture capital de Rita Catila et al ¿no es cierto? de los sharks y por eso también el título ¿cierto? de este paper que es un paper que está profundamente más en el framing con temas de resource dependency ¿no es cierto? y la dependencia de los recursos pero en el contexto del CDC entonces también ahí hay algo de trabajo de estas posibles tensiones entre diferentes contextos pero no al nivel de estas entidades tan asimétricas que es el foco y la novedad de este y finalmente habiendo sido también formado en la tradición ecosistémica donde también con grandes representantes de Chile la propia investigación de ecosistemas nosotros creemos que no ha no ha traído a colación o no ha embebido lógicas que vienen de los sistemas naturales de la ecología y lógicas simbióticas en escenarios de cambio industrial así que esos son por ejemplo cómo está este paper establecido entonces para address para abordar estos vacíos ¿no es cierto? en la literatura nos focalizamos en un acelerador corporativo especial que es el acelerador corporativo consorciado estos son dentro de todos los aceleradores corporativos que son estas entidades que invitan startups o scale-ups por un tiempo determinado a validarse a desarrollar pruebas de concepto a desarrollar pilotos hay un modelo que es bastante relevante en Europa y en Asia que es el consorcio el industry-led lo llamamos en el paper porque es básicamente un consorcio o sea es una cadena de valor que decide hay grandes desafíos de competitividad hay grandes desafíos de sustentabilidad necesitamos ¿no es cierto? una aceleradora que acelere a todo el centro y esto es bastante y está pasando en varios sectores ya les voy a mencionar donde estamos trabajando pero básicamente de nuevo entonces aquí tenemos los incumbentes de una cadena de valor que intentan proactivamente competitivamente adaptarse ¿no es cierto? a esta arquitectura industrial o a este ecosistema que está por emerger y aquí hay competidores ¿ah? en estas en estos fenómenos hay incluso competidores que se asocian ¿ah? en Chile podría ser algo como una asociación pre-competitiva de un sector ¿no es cierto? para ¿no es cierto? abordar algún de estos desafíos que no lo podemos abordar solamente ¿no es cierto? individualmente por lo menos aquí sí como ejemplo ahí sería por ejemplo Wines of Chile que sería un ejemplo de un consorcio que en un momento existió hasta el consorcio el vino que era pero y ahí entonces porque uno es como raro porque el consorcio corporate al final no es una corporación sino que es un grupo de corporaciones que se unen es un grupo de corporaciones es un grupo de corporaciones que se unen usualmente voy a mostrar el caso esto está metado en un setting que es un setting específico que ya lo voy a mencionar pero básicamente es un grupo de incumbentes en una cadena de valor muchas veces los reguladores también se involucran acá esto ya me anticipo pero esto este paper particular es en el sector portuario marítimo energético petroquímico del puerto más importante de Europa esto está pasando en el mundo automotriz en Alemania con competidores que hacen lo mismo esto está pasando en Asia también entonces son cuando tú quieres generar competitividad sectorial vas a aumentar no solamente el pedazo de cada torta sino que quieres aumentar el tamaño y quieres resolver desafíos por ejemplo digitalización EYI nuevos sistemas que involucren a todos los agentes que no basta con uno por cierto que cada incumbente aprende y aquí tenemos también otro paper donde vemos que cada incumbente puede avanzar por sí solo y puede hacer mayor experimentación con startups puede adquirir la startup etcétera pero esto es estamos viendo la mirada de ecosistema de cadena de valor en este en este sentido entonces como les digo hay diferentes aceleradoras corporativas pero aquí nos estamos focalizando en un tipo más específico que este Value Chain Accelerator lo he llamado literatura Industry Lead y Consortium esos son los tres tipos que la literatura más de tipología al respecto lo ha lo ha tematizado y cómo trabaja este acelerador corporativa por una exploración cooperativa y cooperativa se juntan todos los tipos y dicen ok hagamos un scouting igual como lo hace una startup o sea una aceleradora o una startup que va a buscar empresas relevantes para el sector aquí tú buscas con otros startups en las áreas que sean relevantes para ti hay coaceleración porque es coaceleración muy interesante yo me estoy focalizando aquí en la relación entre el incumbente y la new venture pero también aquí nosotros hemos visto que esto acelera por cierto a la startup que le hay acceso a probar su tecnología a testear su modelo de negocio su tecnología pero también el propio en ciertos sectores bajo ciertas condiciones el incumbente aprende y también puede inyectar no es cierto nuevas capacidades o necesarias capacidades por estar involucrado con ello hay mucho spillover por cierto porque es una aceleración de sector entonces aprenden otros que están acá entonces hay spilling over y podríamos decir que es una disrupción controlada tú no quieres que te vengan a disrumpir y a sacar de tu cadena de valor quieres aprenderle y ahí voy a pasar más adelante y por cierto esto puede ayudar a todos estos procesos de cambio o regeneración de la arquitectura industrial de cómo se llevan a cabo cuáles son los roles y las divisiones del trabajo en una cadena de valor por lo tanto los mecanismos que tenemos nosotros acá son diferentes estos mecanismos de aceleración son diferentes a los estudiados en vehículos como o mecanismos como alianzas como CDC y consorcios de R&D hay una no cierto diferencia por ejemplo CEMATECH fue un consorcio de la industria de semiconductores en Estados Unidos para defenderse de los japoneses pero no solamente incumbentes no había la variante de startups o de new ventures que entran acá entonces estos engagements de estas unidades de nuevo asimétricas en este contexto de aceleración industrial son estos engagements son diferentes y las tensiones creemos que son diferentes que es un lente que usamos para abordar esto y también nos interesa cuáles son las tensiones y cómo podemos mitigarla nos parece que pues es un también un fenómeno desde la práctica desde la industria de este seminario interesante de abordar y desarrollar entonces la pregunta de investigación acá es cuáles son esas tensiones estas nuevas tensiones emergentes entre incumbentes y nuevas empresas en contextos de aceleración industrial que es el sector se está acelerando cómo podemos anticiparlas y mitigarlas eventualmente o resolverlas que es el lado más practitioner entonces esa es la pregunta de investigación dado ser un fenómeno nuevo muy cierto nuevo este es un un estudio inductivo de construcción de teoría y también de frameworks practitioners también de framework para básicamente orientar la acción pero básicamente un estudio inductivo multi case donde la unidad de análisis es la viada entre el incumbente y la new ventures y básicamente tres años o cuatro hemos seguido incluso hasta el día de hoy para otro otro paper cuatro años de no cierto análisis longitudinal de ver las relaciones entre el incumbente y no cierto las new ventures y ahí están no cierto las la data no cierto las las entrevistas informantes eventos etcétera ese fue y este es el setting el setting es uno de los puertos más importantes de Europa que tuve la oportunidad de investigar de estudiar incluso también de asesorar y es un puerto que quizás los que conocen pueden dar cuenta qué puerto es pero uno de los puertos más importantes de Europa del mundo y básicamente en 2015 el sector de este puerto donde hay cuatro sectores sector marítimo logístico petroquímico refinería y energía decide lanzar o montar esta aceleradora industrial con los incumbentes el propio regulador no cierto para básicamente abordar dos grandes discontinuidades tecnológicas dos grandes disrupciones digitalización y transición energética y transición energética son los dos grandes desafíos son desafíos que en un sistema individualmente cada incumbente no lo puede realizar necesita esta como colaboración o esta como petición para abordar ambas discontinuidad que son más importantes y son más relevantes para cada uno de hecho ¿cuáles son algunos de estos desafíos? blockchain digitalización de logísticas aquí en este departamento hay expertos en el área autonomous shipping lo mismo la discusión de autonomous self-driving cars también ya hay pilotos en el área marítima a nivel pequeño de vessels y de barcos pequeños que hacen sensing que viven por ejemplo la profundidad de los canales etcétera IoT sensores cybersecurity con grandes problemas de seguridad MERS tuvo un ataque hace algunos años etcétera y también reducción de emisiones por las regulaciones que vienen del tipo de petróleo que se puede usar y emisión de reducción entonces ustedes pueden ver que son desafíos algunos que van más allá de cada ¿cierto? incumbente que requieren esta mirada ¿cierto? de cadena de valor de aceleración por eso ¿cierto? básicamente se instala esta aceleración quiere decir que cada uno avance por su lado pero hay cosas que tienen que ver con la cadena de valor y esto son parte de los desafíos y en estas áreas y en estas tecnologías se hacía y se hace el scouting y la atracción de estas empresas que vienen a testear sus modelos de negocios su tecnología con los incumbentes sí ese es el setting y acá usando algunos frameworks de mi colega Kevin Corley y Yoya etcétera básicamente cuando empezamos a revisar la data ¿cierto? los primeros que aparecía aparecen tres tensiones la primera tensión entre incumbentes acuérdense que ese es la día de lo que estamos estudiando en el tiempo con una serie de ¿cierto? los incumbentes que se relacionaban por diferentes cohorts y cohortes y generaciones de startups que venían a esta aceleradora industrial primera tensión tenía que ver y tiene que ver con la tensión de internalizar el conocimiento tú estás trayendo un conocimiento externo ¿cierto? y básicamente hay oportunidades de oportunistic learning de aprender de esta startup pero de internalizarlo sin comprometerse a hacer algo con ella con esa nuevamente entonces aquí empezó esta idea y aquí Susan Cohen me acuerdo que en ese mes me hizo este estábamos dando la vuelta si era misapropiación a propósito ¿cierto? el shock y la idea de alguien que se apropie indebidamente de tu conocimiento o de tu idea aquí era más bien algo accidental o anintencional de nuevo este incumbente por ejemplo llega una startup con mantención predictiva y aprende ¿cierto? sobre eso y aprende el primer cohorte el segundo cohorte el tercer cohorte aprende de predicción de mantención predictiva a propósito de todo esto de experimento pero luego no hay ningún engagement con la estándar esto es interesante también decir lo que el contexto del puerto pese a ser uno de los puertos más avanzados del mundo es también un contexto donde el puerto todavía es analógico y no está totalmente digitalizado entonces los instrumentos requerían de aprender de nuevas metodologías entonces esa es la primera tensión yo internalizo y de alguna manera sin querer queriendo como dice el chavo del ocho que estamos en Chile y en América Latina yo internalizo este conocimiento no es solamente de 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 manera intencional entonces es una misapropiación de conocimiento y cierto no es cierto learning opportunity entonces es la primera no es cierto tensión que es la mirada de esta relación no es cierto de la venture y de la y de la de la luego la tensión de la implementación cuando y quién va a implementar la solución y ahí nos dimos cuenta que también mucha de la manera como funcionaba este instrumento era wait and see wait and see de ahí empezó a surgir también esta metáfora que no eran sharks como dice Catila sino que eran whales que esperaban wait and see para ver no es cierto aprender y decir más adelante y ahí también se evocaron en literatura todo este tema del entrainment que son como los sistemas se vinculan el systemic disentrainment son dos temporalidades distintas la temporalidad del incumbente sobre todo en este contexto portuario marítimo que era más lento y la temporalidad del startup y esto es un trabajo de Orancona Cushman que en el trabajo en los noventa donde hablaron de systemic entrainment como dos sistemas entran en coordinación se coordinan y pueden empalmar entonces ciertamente aquí nos dimos cuenta que había una hay una systemic disentrainment y una delay rejection ¿no es cierto? no te digo al tiro que no pero veamos que va a pasar entonces ahí hay otra tensión de implementación de la solución esto piensan ustedes que son New Ventures que están trayendo soluciones a este escenario industrial y ecosistémico y básicamente hay una distanciamiento finalmente una tensión de rol ¿cuál es la función que tú vas a cumplir en esta nueva arquitectura ¿no es cierto? digital industrial son ¿no es cierto? dada la digitalización dada la tensión energética los roles de cada incumbente pueden verse pueden cambiarse entonces ahí también nos dimos cuenta de que ¿no es cierto? había una cierta ¿no es cierto? falta de legitimidad de confianza en las soluciones ¿no es cierto? que podía traer la New Venture y que alguna vez la New Venture podía ser ¿no es cierto? por ejemplo varios muchos de los casos que estudiamos que estos fueron varios casos en el tiempo un sistema de agendamiento digital para el puerto donde básicamente era agendar digitalmente el puerto o sea una función core ¿no es cierto? de este ecosistema de esta cadena de valor eso no quería que quiera hermana de un externo tenía que ser de alguien interno entonces ahí la tensión de el rol y también el incumbente no puede mirar tantos futuros tiene una mirada más más acotada respecto de la división del trabajo y de la arquitectura industrial por lo tanto había un entendimiento menor respecto de eso entonces habían presiones de control estático versus un control más dinámico de ciertas cosas que se están moviendo en el tiempo entonces esas son las tres tensiones que emergen de la data internalización implementación y la tensión del rol en esta arquitectura que se está cambiando y ahí hay cristal porque acá tú estás teniendo un puerto sin un port community system entonces no hay una plataforma sobre la cual no puedes montar nada porque lo primero es que todos tienen que conversar si no tenés esa plataforma si comenzáis a meter cualquier cuestión vaya a terminar con un frankenstein mal armado exacto cuánto se debe a que no no definimos primero una plataforma sobre la cual nosotros queramos operar y un estándar un mecanismo y nos ponemos de acuerdo antes de meter cualquier otra cuestión encima es como yo siempre me acuerdo del sistema del reino unido de salud que primero para su sistema de interconexión de datos definió todas las estructuras de datos todas las cuestiones para definir esta ficha clínica y ahí dio al resto para que conformaran los distintos soft las distintas cosas pero si no tenía esa estructura más puede llegar a algo que funcione interesante de hecho parte de parte de los resultados esto tiene que ver con que donde hubo mayor y mejor engagement vamos a ver ahora tenía que ver con adiciones o tecnología complementaria no a tecnología del core system porque obviamente eso iba a quedar y quedaba en manos de los incumbentes entonces básicamente eso es uno uno de digamos de los resultados de los aprendizajes que si tú quieres hacer esto ojo porque algunas empresas en el fondo no van a poder transformarse en la plataforma para este sistema pero a tu pregunta también aquí estaba el mismo cuerpo la autoridad marítima portuaria era parte de uno de los incumbentes o sea el regulador también estaba intentando hacer esto y él también tenía unidades usaban estos ejercicios para aprender cuál puede ser este sistema digamos como base para que todos los no es cierto el sistema pudiese funcionar de mejor manera entonces son esas dos esas dos condiciones el regulador el regulador y el incumbente importante la autoridad marítima y dos los resultados tenían que ver tienen que ver con que claro cuando tú quieres traer una innovación core que vas a traer ojo que ahí no te puede ir bien entonces viendo estas sesiones y trabajando cierto con él con esta mirada de 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 estos de estas ventures y estos incumbentes en el contexto marítimo portuario que no atacaban para quedarse y apropiarse y no era el shark teorizado Catila en el contexto del CDC nos dimos cuenta que aquí había una cosa de más bien de Wales que justamente eran estos grandes empresas aparte de estos incumbentes que nosotros estudiamos son empresas de 400 años son empresas en el en el sistema de storage y de mantención de 400 años desde el siglo de oro holandés ahí les doy una pista de dónde salió esto 400 años entonces ciertamente había una cierta lentitud pero también esa lentitud podía ser bastante complicada para los entonces en este salto y esto algunos reviewers no todavía tenemos que venderlo mejor han sido realizados porque es un salto desde la industria la teoría ¿no es cierto? de las industrias de las arquitecturas industriales ¿no es cierto? y estamos trayendo esta mirada más simbiótica biológica pero ahí está nos parece que es relevante en este contexto entonces ahí viendo cuáles son las relaciones entre las tensiones cuáles son los los drivers y las causas de estas tensiones y los posibles resultados de estas dinámicas de el incumbente con el la nueva empresa nos dimos cuenta y desarrollamos esta tabla dos por dos una que es muy buena para los practitioners donde básicamente ¿no es cierto? identificamos cuatro escenarios cuatro escenarios cuatro dinámicas que tienen que ver si es que tú estás trayendo una tecnología core para la para la empresa para la incumbente o una tecnología complementaria y cuán protegido estás respecto de tu ¿no es cierto? proyecto de tu idea y ustedes saben que la protección no es solamente patente sino que es diferentes defensas de protección si puedes por ejemplo no hacer el disclosure completo de lo que estás haciendo eso también ¿no es cierto? es una defense entonces aquí básicamente descubrimos o proponemos cuatro escenarios cuatro dinámicas que si tú estás protegido pero estás trayendo una tecnología core ¿no es cierto? que quieres cumplir el rol de agendamiento digital en el contexto de un puerto o de otro en otra arquitectura industrial tienes el riesgo de que la empresa sea un parásito la empresa es un parásito el incumbente es un parásito que está aprendiendo ¿ah? y ellos te milk you your ideas y pueden replicar las en el tiempo entonces el primer como escenario un cierto de la protección segundo escenario es el mutualismo ¿qué quiere decir el mutualismo? básicamente que las dos partes se beneficien ah y esto son las cuatro lógicas de 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 la simbiosis ¿cierto? aquí los cuatro cuando aparecía esto cuando tú estás protegida la nueva la empresa nueva está protegida y tú estás trayendo a tu pregunta una tecnología complementaria no es una core technology no vas a displace y no vas a mover el rol de un gran incumbente en este escenario o en otra arquitectura industrial ah perdón entonces ahí y ese es el el escenario que quieres lograr ¿cierto? obviamente que no es un un desarrollo un desarrollo automático luego la predación que es básicamente tú traes una traes o intentas traer a este a este a este proceso de aceleración una tecnología que es core para la tecnología pero que está poco protegida ahí el riesgo de predación es altísimo y básicamente te pueden quedar vimos casos en cada uno de estos elementos vimos casos ahí están detallados que pasaban eso y no sé si han escuchado esta palabra que también la usa Shaz Ansari en un texto sobre Cisco en un paper de SMJ creo que es el comensalismo que una parte se beneficia y la otra se mantiene igual y básicamente básicamente y aquí hay un poquito de Real Options en el sentido que la empresa básicamente te usa como una opción para comprar tiempo y está aprendiendo no se apropia no replica pero te dice interesante next interesante next en este proceso de aceleración industrial y vas aprendiendo entonces la empresa no quiere la nueva venture no queda no desarrolla o desarrolla un piloto y llega hasta el piloto no se transforma en un proveedor no recibe inversión como en el camino digamos de engagement entre el incumbente y la y la y la nueva empresa entonces esto es un un framework básicamente para posicionar y también nosotros hay maneras de movilizarse de movilizarse qué haces tú si estás en este cuadrante desarrollas más defensas o te mueves de una tecnología core a una tecnología complementaria y lo mismo si estás en el sector del comercialismo como te mueves al mutualismo que es para lograr entonces ahí desarrollamos una serie de herramientas y frameworks que no voy a entrar en detalle pero acá también inspirados en David Tees y Jacobides este es como uno de los desarrollos digamos uno de los outputs del modelo procesual para el engagement ojalá el engagement virtuoso simbiótico de tipo mutual de este engagement cooperativo ¿no es cierto? entre el incumbente y el new venture y ahí están diferentes diferentes digamos causas o drivers de este engagement y algunas de las consecuencias ¿no es cierto? de cómo llegar en el comensalismo llegar en el mutualismo o los riesgos de parasitismo por la gran empresa el incumbente o el riesgo de la predación entonces eso también está desarrollado en más detalle y básicamente cuáles son las contribuciones de de este paper creo que básicamente teorizamos sobre tensiones que son tensiones más bien latentes y que no han sido revisadas en literatura previa en corporate venturing alliance o en o en CDC que es una alianza de estas son tensiones de entes asimétricos iniciales que son subtles que son bien no es cierto débiles sutiles 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 esa es la palabra son tensiones sutiles y que obviamente pueden tener consecuencias importantes para un sector para un proceso de aceleración industrial a tu pregunta nos dimos cuenta que aquellos que agregaban que adicionaban un módulo o adicionaban un rol es lo más común en nuestro dataset y ciertamente es una suerte de disrupción controlada en el escenario de mutualismo donde ambas partes se beneficien pero tú estás agregando algo estás adicionando algo no estás tratando de mover a este incumbente en una función clave de prohibición de energía de digitalización quedarte con la plataforma de la digitalización de la logística etcétera cuando quieres o una empresa quiere sustituir a otra en su rol central la tensión de rol en nuestra tercera tensión vimos que hubo compañías que fueron bullied away o sea compañías que fueron bullied incluido y eso es una gran paradoja porque son las mismas personas que están invitando ¿no es cierto? a estas empresas para aprender para ser proveedores para aprender que seamos todos contribuyemos pero hubo bullying hubo bullying igual y parte de esto tenía que ver con los grandes operadores incluido los reguladores que están a cargo digamos de este de este escenario ¿por qué? porque obviamente los incumbentes llevan 400 años y quieren estar 400 años más y aquí hay por cierto cierta disrupción o sea en el sector marítimo los Uber hay muy mucha opacidad no sé si usted conoce el mundo portuario mucha opacidad entonces toda la transparencia es un gran ¿no es cierto? desafío el Uber ¿de dónde está el Uber para el mundo portuario? puede llegar pero tienes que pelear con los diferentes accidentes traemos aquí unos los Uber han estado de acuerdo otros no pero básicamente traemos ¿no es cierto? esto como ecological account y symbiotic modes para entender estas tensiones ¿no? entre incumbentes y y nuevas ventures que son básicamente firmas muy asimétricas pero básicamente creo que es un valor si bien nosotros no estamos totalmente el framing no está resource dependence ¿no es cierto? traemos esta mirada ecosistémica para hacer sentido de estas nuevas y de estas personas de este nuevo agente y tal cual tax bad ways ¿no? que se básicamente pueden hacerse cargo ¿ah? o pueden tomar posesión accidentalmente entonces hay una paradoja ahí de la accidental misappropriation luego también tenemos un y este ya es más el foco digamos managerial que hay un cierto playbook que hemos desarrollado en base a la slide anterior de cómo mejorar ¿no es cierto? y mitigar las funciones en una aceleradora industrial y esto por ejemplo mitigaciones tienen que ver con no solamente incluir startups sino scalers aceleradoras actuales que tengan ya más protección a que entren con mayor protección a este proceso de aceleración de poner funding para que haya experimentación y proof of concept etcétera una serie de recomendaciones más de tipo practitioner y de tipo efectivas empíricas para mitigar tensiones sobre todo cuando tú te estás acercando a algo comercialismo de comercialismo o de parasitismo tú puedes avanzar al respecto de eso y por cierto nosotros nos focalizamos en este paper en las tensiones de incumbentes y new ventures pero nos dimos cuenta que también hay tensiones entre los propios incumbentes a medida que la data ratificación no haya mayor quién va a ser el data provider o el data platform en los puertos todavía no estará suelto hay sensores que capturan todo el ámbito de ciertos sensores digamos atmosféricos y sensores si ustedes quieren digitales quién va a ser el dueño o el platform big tension y eso será para otro paper que tiene que ver con las tensiones entre incumbentes nosotros nos focalizamos en básicamente los las guías asimétricas en este y siguiendo el playbook aquí también básicamente hay advice ¿no es cierto? para los emprendedores que quieren entrar a estos procesos de aceleración industrial y que tiene que ver preguntas de hacerse ¿en qué un cierto cuadrante estoy yo si yo soy una empresa que me quiero acelerar ¿no es cierto? en una 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 de este tipo mi nueva venture está en una en una etapa de desarrollo eh inicial o madura ¿cuál es mi protección de eh de IP y también de otras defensas respecto de la posible misapropiación y que puede ser accidental como he dicho no está en el diseño de esto pero puede ser eh accidental tengo defensas fuertes o débiles C al respecto para una industria particular y y corporate accelerator ¿qué tipo de tecnología estoy trayendo yo? ¿es core o es complementaria? ¿ah? preguntas ¿no es cierto? de practice al respecto si estoy ¿dónde quiero estar yo? justamente quiero tener un escenario mutualístico eh diríamos y luego ¿no es cierto? ¿qué pasa si estoy en el cuadrante uno tres y cuatro ¿no es cierto? si estoy en el uno y el corporate se transforma en un parásito te conviene establecer una joint venture desde el principio si estoy en el comensalismo bueno delay revealing no cuentes toda tu historia y cuenta lo tuyo ¿no es cierto? y cuenta todos los los secretos o cómo funciona la tecnología eh en el tiempo o puedes también incorporar un broker o hacer un match con un broker eh importante y si estás en el cuatro ¿no es cierto? donde puedes ser predada por cierto a no participes en esto o a un pivot importante eh al respecto eh esas como son como las algunas implicaciones manageriales y también esto no está en el paper pero también es un canvas nosotros en Wicked Labs también desarrollamos una serie de frameworks y tools para ¿no es cierto? guiar la acción eh incierta también acá es un escenario es un canvas que desarrollé en función de cómo mitigar las tensiones de corporate new ventures en estos contextos de aceleración que creo que son estos procesos de aceleración y con este término son creo que plantean un grandes potenciales para sectores industriales tradicionales ¿ah? yo partí estudiando sector marítimo porque venía desde Chile y Chile tenemos sectores muy tradicionales todavía analógicos donde se requiere mayor ¿no es cierto? innovación entonces esto muestra si bien el sector automotriz el sector de la salud ¿ah? lo están haciendo esto muestra que también sectores se pueden acelerar y pueden ignite ¿ah? ciertos movimientos ¿ah? con ciertas tensiones internas con el otro entre ellos para acelerar y creo que Chile en muchos sectores podría utilizar algunas de estas metodologías y algunas de estos frameworks para acelerar los sectores muchas gracias muchas gracias respecto a las preguntas aquí yo tenía una primero ¿qué tan comunes son estas aceleradoras industriales? si nos puede dar un ejemplo más va a ser su idea y después si nos puedes contar un poco más del origen particular de esta ¿cómo se gestó esto? ¿por qué? ¿de dónde apareció? porque me imagino que el no sé eso mismo de la digitalización por ejemplo de la empresa de ese consorcio hay algunas que están mucho más adelante ¿qué? etcétera si nos puede dar un un poco contexto con eso mira esto está sucediendo en varios sectores y varias industrias diría que en Europa y en Asia más que en Estados Unidos con la propia quizás una orientación más focal en el mundo americano que más de sector e industrial donde en Europa hay muchos casos este es un por ejemplo otro caso muy relevante es el sector automotriz ahí está Startup Automan que es una aceleradora que la partieron dos competidores la partió Daimler y también sumó a Porsche porque el sector automotriz alemán tiene el gran shock y la gran disrupción que es la electromovilidad se le está metiendo Tesla por un lado y se le están metiendo los chinos por otro lado entonces tú el sector requiere mayor competitividad entonces Stuttgart básicamente hace siete años que tiene una plataforma de aceleración o post aceleración lo mismo que es un sector más avanzado y más digital y con mayor innovación que el sector portuario marítimo pero lo mismo nosotros también estamos estudiando cierta tengo un colega en la Universidad de Stuttgart hicimos un special issue de corporate startup en industrial innovation pero también estamos estudiando tenemos un estudiante doctorado que está estudiando parte de los fenómenos que se están viendo ahí entonces el sector automotriz tiene este gran shock disruptivo que es de sector no es solamente individual y monta esta aceleración industrial otro estudiante un estudiante que supervisé de TU Munich en la área de salud la área de salud grandes problemas y grandes oportunidades lo mismo el sector de la salud diferentes players en una aceleradora ¿cierto? industrial que está sucediendo entonces esto está sucediendo en varias partes ahí te muestro esos son dos ejemplos digamos de la salud hay otros más en la logística hay en Inglaterra se están montando aceleradoras en el área de la de la moda fast fashion que es un gran problema de sustentabilidad como la cadena de valor la ponemos de acuerdo ¿cierto? para mejorar esto entonces en el área de economía circular que son los temas que trabajamos mucho en Wicked Labs también ahí está el caso de Loop que es una plataforma está una nueva como que no todavía no es aceleradora porque están buscando funding que es de todos los que hacen zapatillas Footwear Collective que también es una aproximación colectiva a resolver estos problemas de cadena de valor y en ese caso es reducir ¿no es cierto? y reutilizar y hacer circular los recursos entonces ahí te puedo dar ejemplos en diferentes Singapur Singapur y aquí vuelvo antes de Singapur te cuento este caso este caso Werdesetti es el puerto que les puedo contar acá pero bueno si no importa si son amigos míos yo sigo trabajando con ellos el puerto de Rotterdam el puerto de Rotterdam que es el puerto son 40 kilómetros o sea es un puerto el puerto más automatizado del mundo pero que dicen ojo sí ojo no nos podemos quedar atrás están los chinos entrando está Antwerp un poquito más allá y ellos tenían estos dos grandes desafíos digitalizaciones ya y data analytics etcétera en empresas y en sectores muy tradicionales muy analógicos con empresas como como Fopac que tiene que tiene aquí ustedes la conocen que tiene aquí tanques y tiene storage acá en Chile es una de las empresas de 400 años que básicamente se dieron cuenta que no podemos no pueden seguir haciendo lo mismo si quieren mantener no es cierto la competitividad sectorial de aquí a los próximos no es cierto 50 años y el que inició esto es muy interesante el que inició esto fue el CFO del puerto de Rotterdam el puerto de Rotterdam fue el iniciador de esto y el puerto de Rotterdam 70% es es una empresa pública muy que es la empresa más grande de Holanda o una de las más grandes de Holanda que 70% es pública y 30% privada que es el regulador es como siempre cuando yo llegué a estudiar el puerto de Rotterdam nosotros somos los parques como los los moles yo tengo el mall y tengo todas las tiendas que están operando acá en este ecosistema en este sector y tengo que orquestar y crear entonces ellos son reguladores y venden terrenos y todo funcione pero se dieron cuenta que tenían que dar un paso más allá y esto fue iniciado por este CFO muy interesante no el el chief financial officer dijo aquí tenemos grandes problemas de inercia viene una revolución tecnológica Amazon se nos puede nos puede apropiar de todo esto la uberización digamos de los servicios etcétera etcétera él motivó a los diferentes incumbentes incluido competidores dentro de la empresa que yo estudié son dos dredging companies los dredging companies son las empresas que hacen islas que hicieron las islas por ejemplo en Dubai que sacan ¿no es cierto? y hacen los canales etcétera ahí tení son dos belgas dos holandesas y una china las cinco competidoras dos de estas que son competidoras Fanort y Boscalis se sumaron a este acelerador industrial entonces muy interesante competidores invitados por el regulador un regulador bastante emprendedorial muy interesante porque un regulador que regula pero que también desarrolla productos etcétera y ellos fueron los que se opusieron en función de esta rol de tensión a una venture que traía un sistema de digitalización de agendamiento digital que no era una empresa esto no era una empresa que estaba recién con la idea tenía clientes en Hawái clientes en Suecia etcétera y traía nosotros un digital pero ojo como tú te vas a quedar con toda la data esto entonces fue esa fue la empresa que fue Bullet Away porque el mismo puerto también tenía unidades de R&D y otra cosa que yo veo en otro que vemos en otro trabajo es que estas propias empresas como son más analógicas y menos innovadoras al enganchar y jugar y aprender con los delfines también desarrollaron sus capacidades de innovación hay un desarrollo de capacidad eso lo vemos en otro es otro que trabajamos que tiene que ver con capacidad de desarrollo pero no sé si ahí te contesto que esto es un fenómeno que claro no es un fenómeno que está pasando en todas partes pero hay varios en varias industrias y en geografía donde está sucediendo y donde y estas son las razones por las cuales esta aceleradora continúa y sigue avanzando al día de hoy gracias Cristóbal con suerte hoy tengo una pregunta aclaratoria y después varios follow up questions lo cual es una buena señal de que estás haciendo algo súper interesante por lo menos a mí me parece muy interesante así que felicitaciones por eso una cosa que no me es muy claro en una de las láminas dijiste que la la cantidad de aceleradoras de corporate son muy superiores a las de public accelerators y otras ¿cierto? ¿te entendí bien? sí o sea entonces hay muchas más aceleradoras o sea del tipo de aceleradoras en el mundo las que más frecuente tú ves son de este tipo no ese gráfico que es de nuestro gran amigo Mike Wright en paz descansa no ese dato lo que muestra nos está mostrando de las aceleradoras de consorcio está diciendo que en el total de aceleradoras hoy día en el mundo más los corporates tienen un 50% de más del 50% de todas las aceleradoras que existen hay corporates participando ya que no es lo mismo que no es lo mismo lo que tú estás observando exacto entonces ya eso eso me responde a otra de las preguntas que era la validez externa de lo que tú estás observando o sea esto no es lo que tú estás observando no sirve para todos esos más de 50 creo que el 56% de los aceleradoras del mundo no ya no porque todas esas esas más de 50% donde hay corporates involucrados no no todas esas son aceleradoras industriales son que un corporate está participando hoy en día auspician esto lo que estamos diciendo es que los corporativos y la empresa incumente está cada vez más involucrado en esto no es solamente los way combinators los tech stars los startups chile que son o gobiernos o personas las empresas grandes participan cada vez más en aceleradoras corporativas y por cierto todos esos ejemplos que yo les di son empresas que tienen aceleradoras corporativas y un subset de estas son industriales por lo tanto las boundary conditions y la validez de eso está para los aceleradoras industriales perfecto ¿cuántas hay? más o menos yo te diría yo te diría que hay deben haber unas 50 no es poco no es poco y tienes alguna noción de la voy a llegar a una pregunta interesante en un minuto pero tienes alguna noción del porcentaje o la proporción de startups que son o sea de todas las startups del mundo ¿qué porcentaje de las startups salen de acá? si fuera un 50% de las startups están saliendo acá de las 50 aceleradoras corporativas entonces es un número súper grande si solamente el 0,1% de las startups está saliendo de esto entonces las implicancias son distintas exacto esa base tenemos que construirla no está porque también el fenómeno que tú veís que hay startups incluidas las que yo seguí que participan en aceleradoras corporativas y aceleradoras normales aceleradoras independent startups o sea ahí tendría que si tú quieres ver el factor y es otra pregunta que es como ¿qué impacto tuvo que es otra pregunta de investigación no está ¿qué impacto tuvo la aceleradora corporativa en el survival o scaling de una startup y ahí bueno habría que construir esa base de datos y definir cuáles son esas startups y muchas de estas han participado en independent y corporate pero no es la pregunta que estamos abordando yo diría que sí porque son 50 son 50 y lo interesante de esto más que el emprendimiento de la startup es de los sectores que están siendo acelerados sí no está perfecto entonces son 50 digamos que en el ecosistema de startups del mundo son una gota en un océano no estoy no una crítica digamos sino que es una condición de borde para plantear lo siguiente que me pareció súper interesante creo que fue tu quinta la mina por ahí dijiste cuál es el efecto que tiene esta cuestión sobre la creación de valor es decir esta nueva estructura cómo crea o destruye valor porque cuando llegas escuchando tus recomendaciones yo decía oye aquí el incentivo principal es para el incumbente y startup es como que mejor no me meto o sea de verdad que salvo que quieras ser un proveedor de la cadena de valor y hasta ahí no más digamos de ahí no o sea me quedo con la predicción de que de ahí no va a salir ningún Tesla no va a salir ningún competidor de los incumbents ¿se fijan? entonces desde la perspectiva startup no hay mucho valor salvo que tenga expectativas limitadas de crecimiento esa es como la sensación con la cual me quedo entonces hasta el punto que entonces me quedo más tranquilo de que hay solo 50 en el mundo aunque no es poco digamos si son gigantes en el sentido de que no están destruyendo demasiado valor o sea su riesgo de destrucción de valor no es tan grande ¿cierto? o sea si es que supongamos que esos 4 cuadrantes el 75% o sea el 25% de los que participan están en uno de los cuadrantes positivos digamos es una función de valor para las startups para las startups no necesariamente para los exactamente no para los incumbentes pero que si si es que los incumbentes están cooptando o controlando futuros competidores ¿de acuerdo? si es que los incumbentes están ahí los whales pero listos para pegarse un mordisco para matar a cualquier cosa o incluso las reglas del juego lo que tú estabas planteando las reglas del juego simplemente no fomentan que salga un Tesla están efectivamente destruyendo valor para la sociedad si es que fueran relevantes dentro de la sociedad si es una gota en el océano claro bien o sea yo no lo tengo tan claro digamos pero puede ser o sea en términos de destrucción de valor general no tengo claro que haya o no haya destrucción en la suma de incumbentes más startups ahí no yo creo y nosotros vimos con eso que es una buena pregunta y alguna vez me dijeron pero entonces what to order para qué participar en esto nosotros vimos que el 75% 60% estaban acá si bien traían tecnologías complementarias iban a ser más bien proveedores adicionaban algo a la tecnología existente extendían un modelo de negocio etcétera 70% aquí y vimos estos otros casos donde eran más complicados la compañía que fue bully away etcétera entonces yo creo que la pregunta de la creación una destrucción de valor como esto es una aproximación sectorial te puedo decir que aquí se agregó valor porque no es solamente que algunas startups pudieron entrar al sistema y efectivamente entraron y fueron recibieron inversión etcétera aprendieron se conectaron eso es uno y lo segundo es que los incumbentes también desarrollaron nuevas capacidades y son más innovadores y el sector yo creo que está en un mejor lugar de lo que estaba hace 6 años me encantan lo que estás diciendo y por eso tengo tantas preguntas pero esa observación del 70% en el cuadrante 2 ¿hasta qué punto los startups están siendo racionales en su decisión de entrar o lo que tú estás observando es survival bias entonces básicamente en cada cuadrante entran 25% pero lo que pasa es que se mueren la gran mayoría digamos porque no están en el cuadrante correcto bueno claro nosotros acá lo que vimos agarramos las las víadas que durante 3 años tuvieron relaciones con los incumbentes o sea básicamente ellos entran a estos son seleccionados igual que una aceleradora la diferencia es que el scouting que hace una aceleradora que hace Startup Chile que hace Y Combinator lo hace el colectivo de las empresas somos todos aquí miembros estamos en esta mesa cada uno es el jefe de innovación o de R&D de cada uno de los incumbentes incluye el puerto el regulador como incumbente también y básicamente hacen un scouting o sea primero está es el scouting de invitarlos a venir hay empresas que efectivamente dicen bueno ¿cuál es el valor agregado? sería interesante ver si los Startups están siendo racionales en su decisión es decir un Startup que dice no, no le conviene no entro o si es que no se dan cuenta de tu cuadrante a priori no están siendo racionales en su decisión exacto porque si si para ellos no es evidente este cuadrante al entrar al tomar la decisión de entrar pueden terminar salvo que hay en el proceso de selección los dos incumbentes estén seleccionando solo los que calzan en el cuadrante 2 por alguna decisión yo esto yo asesoré parte y esto tuve yo asesoré parte de esto pero este se lo presenté como post-mortem después cuando me tocó asesorar y darle algún insight como mejorar el programa fue en la mitad de esta investigación sin entrar perdón que te complemente porque desde la perspectiva de los incumbents les conviene que entren gente a los cuadrantes 1, 4 y 3 obvio entonces probablemente no hay una selección hacia solo startups que terminan en el cuadrante 2 y por lo tanto dado que nos conviene que entren en los otros cuadrantes probablemente tu observación de que el 70% están en el cuadrante 2 es porque todos los otros murieron bueno los casos no es que hayan muerto sino que básicamente no era que hayan muerto entraron pero habían menos ¿por qué? por ejemplo strong aquí weak IP este acelerador hizo dos cosas en el tiempo y una parte de las cosas que hicimos hizo un track startup y un track scale up para y eso fue parte como de mis después de hacer esto como parte de los consejos ¿para qué? para reducir las tensiones y que entrara alguien que tuviera más defensas entonces hicieron un track startup que obviamente te puede apropiar el tipo no tiene clientes tiene diferentes atenciones tiene menos recursos es más costoso entrar a una aceleradora y tener tiempo para en cambio el scale up ya está funcionando entonces esa fue una medida que utilizaron para básicamente tratar de estar aquí y acá si tú quieres porque era el scale up que está más protegido pero igual se podía dar este fenómeno pero en el fondo yo estudié todas las empresas que entraron no puedo saber las empresas que no fueron seleccionadas eso empresas que pudiesen haber estado acá o más empresas que pudieran haber estado en el 1 o 2 yo no las estudiamos nosotros estudiamos las que entraron desde el inicio de este programa hasta 4 años en el tiempo y por cierto pudimos seguir las que efectivamente tuvieron hicieron experimentación hicieron proof of concept y algunas se quedaron esperando que no pasaba esto entonces yo creo que es un es un fenómeno muy interesante yo creo que tiene potencialidad para sectores tradicionales y donde hay que hacer algunos ajustes y esta es parte de estos frameworks ajustes para disminuir la posibilidad de destrucción del valor pero estoy de acuerdo no hemos visto ningún Tesla saliendo acá o el Uber el Uber de la logística portuaria probablemente no va a salir de acá pero sí empresas que recibieron inversión que fueron adquiridas que se transformaron en proveedores y otras siguieron su curso a otra aceleradora etcétera esto también tienen que considerar que fue en lo inicio de un programa y donde todavía también las propias empresas estaban aprendiendo innovación aprendiendo experimentación qué es lo que significa experimentar y hacer una prueba de concepto con una startup qué es lo que significa para una startup entrar en procurement de estar validado quién paga por eso son cosas muy nuevas y que tú tienes que también tener la incumbente listo y preparado para poder enganchar por eso en el caso de Stuttgart no es tú ven a explorar es tú entras a ser un piloto punto por eso le llaman una post aceleradora industrial que en vez de acelerarte y aprender en el primer año de acá los tipos les enseñaban un poquito de no sé de cierta validación métodos de validación lean etcétera ahora en el caso de Alemania o sea tú entras y tú viene esta empresa que está trabajando en nuevos métodos de producción o additive manufacturing para el sector automotriz tú llegas y básicamente el objetivo es hacer el experimento y hacer un POC el gran desafío que nosotros y aquí los dejo invitados también yo hace desde el 2019 juntamos a los académicos y a las empresas que están haciendo esto a nivel del mundo ¿cómo es que se sacó? le puse el final aquí los dejo invitados vamos a hacer hacemos un simposio de todas las modalidades de aceleración corporate acceleration industrial acceleration y esto lo hacemos en noviembre en Imperial el quinto va a ser lo partimos del 2019 y básicamente compartimos los practitioners básicamente cuenta lo que están haciendo y lo académico bueno también mostramos parte de los casos de estudio etcétera y uno de los grandes temas que ha salido acá es cómo ir más allá del POC del proof of concept o sea es uno de los grandes como problemas en corporate startup engagement que tiene que ver también con la creación de valor sostenido es como esta idea ¿no es cierto? el teatro de la innovación mi buen amigo y colega y enseño con él en Imperial Steve Blank siempre me dice bueno ojo con este tema de aceleradoras que puede también derivar en teatro de la innovación ¿no? innovation theater que se hace se presenta el demo day se presenta el piloto el programa de conceptos pero no hay creación de valor para los dos lados o sea que tú te transformas en un supplier o que a ti te invierten o que tú aprendes algo y puedes escalar en otro en otro contexto en el fondo eso también en el contexto del puerto de Rotterdam es la limitación si tú lo haces en el puerto y tú haces un experimento un successful experiment en Rotterdam you can do it everywhere viene acá y lo puede hacer en Singapur se fija en otro etcétera pero por verse y uno de los grandes desafíos es como tú también escalas las pruebas de conceptos que es como el caso de los alemanes y en Singapur a mí me tocó como yo la autoría marítima y portuaria de Singapur me invitó a presentar parte de esto hace unos años cuando estaban básicamente iniciando una aceleradora también corporativa industrial que se llama PEER no sé si han estado en Singapur que tienen los PEER 71 port port innovation reimagined 71 porque el 71 son como los blocs a Singapur está todo dividido en blocs PEER 71 y yo les dije únanse con esta gente de Holanda y hacen una gran aceleradora por todas que sectores pero ahí los problemas de el holandés bueno aquí estoy grabando si es mi amigo holandés no puedo hablar tan mal pero ellos son bien directos no lograron un acuerdo y armaron una aceleradora distinta también muchos incumbentes involucrados pero el que inició esto fue la autoridad portuaria marítima que dijo no nos podemos quedar atrás y también tú fija lo lanzó Amazon tiene un tema de sustentabilidad así que aquí los dejo invitados porque siempre invitamos a toda la gente que está en estos diferentes sectores y bueno los académicos presentamos los papers sobre el trabajo al sector más los practitioners que están experimentando y hoy día todo este caso el modelo también se está como reinventando con lo que es Venture Client y Venture Building que son como las nuevas modalidades de aceleración corporativa que algún experto sea interno o externo te construye la empresa a ti pero creo que el tema sectorial sigue presente y bueno yo he conversado con la gente de los puertos acá en Chile a ver si hacemos algo pero hay un desafío más profundo a veces súper muchas gracias a todos ahí por asistir y la próxima semana no va a haber seminario y continuamos la siguiente así que muchas gracias a la invitación y un gusto estar por estos lados a la invitación y a la invitación y a la invitación interesante Gracias por ver el video.